El cóndor de los Andes El cóndor de los Andes es el ave emblemática del escudo de Colombia. Es la más grande del mundo, con sus largas alas desplegadas llega a los 3.4 metros y de pico a cola su longitud es de 1.6 metros y su peso puede llegar hasta 12 kilogramos. Su plumaje es negro azulado y en sus largas alas contrasta una banda blanca por ser ave carroñera. Es decir, que se alimenta de los animales muertos y en descomposición, como caballos, cabras, llamas, alpacas, venados, ñandúes, ballenas, etc. El cóndor puede ingerir unos 5 kilogramos de carne en un día y asimismo puede ayunar hasta 5 semanas. Los machos poseen una cresta bien diferenciada y el iris es de color claro. La hembra no tiene cresta y el iris es de color rojo. En cambio, los machos jóvenes son parduscos, con las alas y cola más oscura. Son aves solitarias, pocas veces están acompañadas. Viven la mayor parte del tiempo volando y aprovechan las corrientes de aire caliente ascendiendo para mantenerse suspendidos en vuelo. Pueden alcanzar alturas hasta de 10.000 metros. Su sentido de la vista está muy desrollado, teniendo territorios hasta de 120 kilómetros. Esta especie se encuentra actualmente en peligro de extinción, por la creencia que los cóndores cazan ganado vivo y que ciertas partes de su cuerpo tienen poderes terapéuticos o mágicos. En Colombia se estima que quedan pocos cóndores y se está llevando a cabo un proyecto para su recolonización.